Continuamos en Basta de Chachara, ahora le tengo que informar a Leo Lorenzo que el cielo quedó todo febusqui, pero bueno, lo vamos viendo, un minuto a minuto, eso lo hablaremos luego con mi compañero. Pero nosotros retornamos aquí al estudio de Canal 5 para recibir a dos grandes invitados que nos van a contar sobre una intervención urbana que se estará realizando en la calle Durano y Convención. Esa esquina además que tanto nos resuena gracias al grande de Jaime Ross. Pero para hablar acerca de esto recibimos a Hamid Nazabay y a Florencia Carvalho, ellos son estudiantes de integrantes del posgrado en gestión cultural de la UDELAR. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes Florencia Hamid por acompañarnos y bueno, contarnos en principio cómo surge esta idea de esta intervención, Hamid, que tengo entendido que mucho tiene que ver con este posgrado que ustedes están realizando. Sí, exactamente. Esto es para una asignatura dentro del posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, el posgrado en gestión cultural. Y bueno, allí hay una asignatura que se llama Taller de Actores Culturales, donde se presentaron de distintos subgrupitos, presentamos proyectos. De esos proyectos se votaron dos. Uno es el día que te abraza el viento, otro es una intervención poética de otros compañeros. Y bueno, un poco a partir de ahí es que en ese marco institucional surge esta intervención, la idea de esta intervención. Inicialmente hubo un subgrupo que planteó esta idea. Y el día que te abraza el viento, además hablamos, que también obviamente tiene que ver porque es uno de los versos de la canción de Jaime Florencia. Sí, en realidad surgió porque en este grupo pequeño, que después somos 10 compañeros que estamos trabajando, porque es un montón de trabajo, por suerte es un equipo amplio. En realidad surge porque lo primero que pensamos fue Durazno y Convención. Una calle, un territorio. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Bueno, cuando decimos Durazno y Convención, todos más o menos pensamos en Jaime. Y a partir de ahí fue que fuimos trabajando, primero en territorio, Durazno y Convención, la canción de Jaime. Y después, en otra cosa que sucede, que mucha gente cuando va a la esquina dice, acá no hay nada, no pasa nada. Y bueno, también tenemos como territorios en la ciudad donde son muy importantes, pero a veces están como invisibilizados o no se ven. Bueno, bueno, es como poner el ojo y el foco ahí. En un punto particular. En este caso, como estamos viendo ahí, esta intervención se va a estar realizando de las 12 a las 17 con entrada libre el próximo sábado 15. O sea, el que viene no, el otro al cual invitamos a todos. Y sin espolear nada, porque tengo entendido que esto va a traer sorpresas, pero para que la gente, para que el televidente tenga una idea de por qué se tiene que acercar a esta calle en esta fecha en particular, cuál es el trabajo que, como bien decía Florencia, es exhausto y es grande, que ustedes están realizando. Sí, coincide que, bueno, la canción Durazno y Convención sale en el disco Mediocampo de Jaime. Ese disco tiene ya, este año cumple 40 años. Impresionante. Estamos también en los 300 años de la Fundación de Montevideo. Todo eso también da un marco celebratorio. Esta canción es emblemática, justamente, del imaginario montevideano. En esto que decía, en este caso, Flor, bueno, si pensamos esquinas de Montevideo, creo que son los días de Durazno y Convención, 18 de Egido. Y bueno, es como quizás lo primero que nosotros cuando nos pusimos a pensar... Además tiene musicalidad esta esquina. Y tiene musicalidad. Uno dice Durazno y Convención y lo va cantando, ya está. Entonces, a su vez, toma del imaginario urbano, colectivo, como hizo Jaime en aquel momento, pero a su vez también lo termina alimentando. Claro. Pero también acontece esta opacidad de que, bueno, llegan turistas, se sacan, no hay nada. Estos comentarios que también un poco es habitar, rehabitar ese territorio, resignificarlo y resignificarlo con la gente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que se acerquen con auriculares. Ah, tenemos que ir con auriculares. Con auriculares, sí. Y, bueno, allí va a ocurrir algo que en definitiva lo vamos a hacer... Entre todos. Entre todos. Nosotros, pero también con la gente que esté allí. Así que es bueno ese dato que nos brindás de que hay que acercarse entre las 12 y las 17 horas, ahí habrás mi convención, pero con auriculares. Hay que llevar auriculares. Bien. Así que los esperamos a todos. Y muchas ganas. Sobre todo. Y abrigo también, porque ahí a veces el viento te abraza fuerte. Y el veranillo que dice Leo Lorenzo es este fin de semana. Así que hay que llevar abrigo. Hay que llevar abrigo. Y ahí, no, ahí es verdad, sopla. Sopla. Sopla el viento. Fuerte. Importante, fuertemente. Además, ustedes tienen Instagram. Estuve viendo allí en el video que estamos... Tenemos, arroba, el día que te abrace. Ese es nuestro Instagram. Y, bueno, ahí van a ir recibiendo perlitas, cosas de Jaime, del disco, de lo que vamos a hacer. Es como... Tienen cosas interesantes. Así que les pedimos que entren. Y que lo sigan. Y lo sigan. Y además también en un momento particular en donde el propio Jaime, con todas las actuaciones que estuvo realizando, también vuelve a poner sobre el tapete algo que, como bien decías, Capit, lleva 40 años. Y es increíble cómo está nuestra propia identidad ciudadana, que creo que es uno de los puntos que ustedes también están utilizando en este proyecto. Sí, sí, la identidad justamente tiene que ver con la música popular, con lo barrial y hasta tiene que ver con cuestiones hasta teóricas. Porque, por ejemplo, recientemente el libro de Fernando Andach, un libro que salió hace pocos días, trabaja la noción de imaginario a partir de la canción. O sea que, de alguna manera, es también un poema y una música que sigue alimentando el imaginario. Y además también me parece, dígame si me equivoco, que es un reconocimiento a la canción, también todo este trabajo que ustedes vienen realizando. También, claro que sí. La autora, la canción, algo que nos representa, bueno, es eso. Y cómo a través de este posgrado de gestión cultural pueden también acercarse a esta canción y a todo lo que ello conlleva, ¿no? Que eso me imagino que es el trabajo que están realizando para la matriz. A su vez está en lo multidisciplinario también, porque, bueno, en el caso, en el posgrado confluimos, vamos a decir, de distintas ramas académicas. Eso le iba a preguntar. De sectores de la cultura. Porque tú hablabas de ciencias económicas y demás. Claro, es, vamos a decir, quien hoy por hoy imparte el posgrado es la Facultad de Ciencias Económicas. Pero, bueno, acá en este posgrado hay arquitectos, licenciados en Ciencias de la Comunicación, licenciados en Artes, en fin, psicólogos. Hay como actores, músicos. Y a su vez, todos ya en actividades. Ah, claro. Desde antes, ¿no? Y a una vez se da esta riqueza que, bueno, este es un proyecto de alguna manera multipesformático. Sin duda. Y después lo van a poder vivenciar también ese día, ¿no? No, y además me parece súper interesante cómo desde diferentes lugares, parámetros, lineamientos, profesiones, pueden confluir y poder hacer esta intervención. De la cual es una sorpresa y lo único que sabemos es el día, la hora, el lugar y que tenemos que llevar auriculares. Eso seguro. Sí, también queríamos decir que este sábado vamos a estar en el barrio para charlar con los vecinos, entregarles volantes, comentarles qué es lo que va a pasar ahí. Muy bien, está buenísimo. Para que se vayan enterando y que no les caiga de sorpresa lo que va a estar sucediendo. Y que ellos también nos ayuden a difundir y a seguir contando y, bueno, para que se acerquen ese día a que nos abraza el viento. Sin duda que este abrazo del viento va a ser así con todos los vecinos también porque deben tener también una identidad del lugar y está bueno poder compartirlo con ustedes. Eso es lo que vamos a también tratar de buscar en este encuentro con el vecino, a ver qué devoluciones nos hacen ellos también, qué cosas conocen y esas cosas que nosotros no sabemos. Y además, bueno, por supuesto, que sea un disfrute, todo el éxito en el proyecto y también no dejar de decirle lo mismo a quienes se van a estar encargando de la poesía, como nos decía Javier, que es otro de los proyectos de este posgrado. Exactamente, sí, el otro proyecto se llama A las 5 de la tarde. Ay, A las 5 de la tarde. Sí, exactamente. Y bueno, es una intervención poética en pantallas de la ciudad, ¿verdad? También es el otro proyecto que también, de alguna manera, se ligan, ¿no? Y sí, tienen tantos como relacionados. Y nosotros terminamos a las 5 de la tarde ese día, así que... ¿Y es el mismo día que se hacen los dos proyectos? No, no, el otro proyecto, o sea, transcurre, digamos. Ah, ok. Sí, sí, durante todo junio. Es durante todo junio. Ah, durante todo junio. A las 5 de la tarde, Lorca. Si miran exactamente las pantallas de la ciudad, van a encontrar ahí el trabajo de los compañeros. Ay, ahora ya me dejaron... Vas a estar atentada. Si me quedo a las 5 de la tarde, voy a estar mirando todas las pantallas. Y por lo pronto, el 15 de junio, de 12 a 17, todos a Durazno y Convención. Te quería pedir, a ver si podemos, quería agradecerle a los apoyos, el municipio B, Infantosi Materiales, el Barducón, Básico, 7 milímetros. Y bueno, espero no estarme olvidando de nadie. Si no, perdón. No, igual salió el videíto, que creo que también ahí estaban los agradecimientos por las dudas para no olvidar ninguno. Pero lo que no nos tenemos que olvidar entonces es acompañarlos el próximo sábado, este no, el otro, el 15, de 12 a 5 de la tarde, allí en Durazno y Convención, con los... Yo ya los tengo, me los llevo, me los guardo a los auriculares, para poder disfrutar del día que te abrace el viento. Qué lindo nombre allí en Durazno y Convención, haciendo referencia a esta canción, el verso de Jaime Ross. Gracias por acompañarnos y felicitaciones. Gracias a ustedes por recibirnos, muchas gracias por el espacio. Bueno, los esperamos a todos ahí. Claro, por la idea, por las ganas, por el trabajo y bueno, por seguir estudiando también. Que eso es importante a la hora de realizar estos posgrados, como bien decía Javier, en donde hay de todas las profesiones que confluyen allí, para poder en este caso hacer esta intervención ciudadana, que lo único que nos deja claro es que lo vamos a disfrutar. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.